Toma, 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 toma... What, 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 what the fuck? ¿Qué he abierto yo aquí? Hola, bienvenidos. Miren, miren, voy a hacer aquí el inicio de debajo del agua. Hola, ¿qué tal estáis? Yo estoy muy bien. Soy Ferquendo y esto es Sonic Souls, parte 17. No queda mucho de este juego y acabo de encontrar un interruptor aquí debajo del agua que seguramente me lleve a una cosa que hay por ahí escondida. Porque hay como un... Bueno, ahora lo veréis. Hay como una cosa escondida arriba. Como un anillo escondido. Y ahora supongo que podremos pasar a ese. ¡Claro! No sé, no sé, a ver qué es, a ver qué es. Esto es otro Stage Special o Special Stage. De correr mucho. Estos me matan, literalmente. ¡Vaya hostia del carajo, sí! Vale, coge eso. En claro, en estos niveles no puedes recular para atrás. A no ser que tengas un acelerador. No sé cómo he conseguido ese puto anillo. Pero soy puto, amo. Para abajo. Madre mía. Para abajo, para... Para arriba. Pero salta. Eso ha sido cosa de fallo, ¿eh? A ver. Obviamente. Ahí al fondo hay un anillo, en serio. Un anillo rojo. De lava. Cuidadito con la lava. Que no es buena, ¿eh? Dicen que tiene propiedades curativas, pero no. Hombre, puedo curar a la sociedad si se lo echas a Pakirrin en la cara. Hostias. Estoy fuertecito hoy, ¿eh? Bien. Vale. La cuestión es no ir muy acelerado. Intentar recular, no. Pero... Ir lo más lento posible. Y pasamos el nivel. Fácil. Este, este, seis. Este, seis. Six, por favor. Ese, hombre. Es la primera vez que me paso un nivel de esos a la primera. De correr, ser habilidoso... Ahora estamos... Vamos a pasar a esta zona de aquí. ¿Qué coño? Esos árboles... Esos árboles me perturban. Seguro que cuando pasemos el nivel, aquí se abre un camino. Estoy segurísimo. Venga, vamos para allá. Planetisa. Planetisa. Planetisa promete. No, no sé qué he hecho ahí, ¿eh? Pero bueno. Va, esto me parece... Me recuerda mucho... A... El primer... Bueno, de los primeros niveles. De la primera parte. Que era así como muy bonito así. Hombre, tenemos puertas. No me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía una música muy agradable, muy... Esto es la paz. Esto... Este juego es pacífico. Luego se empieza a complicar y complicar y... Y la liamos. A ver... Está lleno de puertas raras. Si... Si quiero ir por aquí, ¿qué pasa? Me gusta que haya varios caminos. Ahí, ¿qué es? Una vida. Esto es muy mundo abierto y me encanta. A ver... Hostia, estos cangrejos... Yo creo que no lo había visto antes. Mierda, me caí. Sube. Bueno, tenemos caparazón de... Bueno, caparazón. Sí. Se puede decir que sí. De agua. Y con él... Pues podemos respirar debajo del agua. Aquí debajo hay un montón de mierda. Y aquí arriba... Mierda de la mala. La droga... Ya, una vida. Pues esto es avanzar, ¿no? No me digas que... O sea, espero que no sea un nivel de estos de... Busca la esmeralda... Los cachos de esmeralda. Creo que voy a subir por aquí. What the fuck? Parece que eso es para bajar, pero no para subir. Vamos por aquí, ¿no? ¡Otra vida! ¡Siete vidas! Sí, todo esto me recuerda mucho al principio. ¿Hay una serpiente ahí debajo? Ah, no. Otro... Bubbleshell. Ahí. Yo creo que hay que meterse en esta especie de mausoleo. Ahí. Mausoleo, sí. Digo cosas así raras. Mausoleo, sí. Va, sí, sí. Ya claramente había que ir aquí. Y rebotar como un... Boss. ¡Otra vida! En serio. Un muñeco de Barça. Hay otro ahí, pero bueno. No da igual. Más cajas. ¡No! ¡Qué húbulo, hostia! Mira, pues vamos a conseguir otra vida más. Con esto rebotas, mola. Ahí, he hecho. Quería coger este anillo, vale. Venga, a ver. Otra vida más. Es que es muy fácil aquí. Ah, hemos llegado fácil. A ver, ¿para dónde tenemos que ir? ¿Para dónde tenemos que ir? Aquí, aquí hay un looping de agua. En serio. Soy Jesucristo y camino por el agua. ¡Más! ¡Más! ¡Hustia! ¡Otra vida! ¡En serio! ¡En serio! ¡Me lo estás contando en serio! ¡Mierda! Da igual. Tenía protección. Y recordad, chicos, es muy importante tener prote... En serio, más... Más mierda aquí, por aquí. No sé dónde tengo que ir. A ver, no, no creo que llegue. No, ni de coña. Está lejos, eso. Vale, no has cogido ni un puto anillo. Me encanta porque es super mundo abierto, pero en realidad no. En realidad hay que seguir un camino concreto. Me encanta muy bien este nivel. Bien, más. Otra vida, en serio. Soy el señor de las vidas. Va, había un camino muy chulo por ahí, pero no. A ver, por aquí. Andibuy. Hostia, en la playa, de repente. Ya estamos aquí en Sonic que se va de putas. A la playa. Está en Ibiza. Sí, sí, bueno. Muy bonito el lugar. Y la música es de nivel así medio chino. Mierda, me he caído. Pero no me muero. Es de un nivel que es así como medio chino del Sonic Colors. Pero en serio. Dos vidas juntas. Madre mía, esto es el paraíso. Pero me voy a morir. No sé cómo lo ves, pero yo morirme... Me voy a morir. Corre, 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 corre. No, no, no encuentro el fin. LOL. He salido del agua y yo no me he dado cuenta. Venga, sal por aquí. Sal cagando hostias. Mierda. Me he convertido en Super Sonic. La verdad, podía convertirme en Super Sonic. Hace mil años podía haberme convertido en Super Sonic. He llegado a una parte más superficial de mi vida. No. Vamos a intentar no caernos. Vamos. Please. No los puedo cargar sin hacer... O sea, simplemente rozándoles. Puerta, ¿dónde lleva? ¿Qué abres tú? Me encanta. ¡Me te pego! Y no, no me pega. Super de pensar. Bueno, de pensar. De investigar. Vamos. Super Sonic loco. Bien. Cuidado. No, no me lo he cargado. No entiendo por qué, pero en teoría tendría haberme lo cargado. Es que me da pena todo. Ya os digo que si pierdo es porque me caigo al vacío. Porque me mate un bicho, va a ser que no. Ah, sí. Pero aquí está. La puerta está, pero... Extraño. Extraño, no sé, no sé. Vamos por aquí. Si hay un checkpoint, termina, pues habrá que ir por aquí. Gira como un... Hijo de puta. ¡Holo! ¿Otra vida? ¡Quince vidas, en serio! Tía, que por mí encantado, ¿eh? Vale, ya estamos cerca del final. ¿Otra esmeralda? ¿En serio? ¿Pero ya está la octava esmeralda? Planetiza. No sé qué función tendrá esta octava esmeralda. Se nos abre otro camino. No sé cuánto quedan. Aquí hay selección de players otra vez. Estamos cerca. Green Hill. Venga, pues vamos a Green Hill. Has encontrado Green Hill. What the fuck? Extraño. He encontrado Green Hill, pero... ¿Qué pasa? Y empieza el nivel ahora. ¿Pero esto qué es? Venga, pues vamos aquí a Green Hill. No sé. Queda poco para terminar el juego y no sé si... O sea... Yo creo que quedan cositas por hacer, pero... Bueno... ¿Por qué me voy...? Pa' lo alto. Na na na... Na 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 na... ¿Cómo mola Green Hill, por favor? Este Green Hill... mola. A ver, tenemos que subir aquí... Na 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 na... Hay tantísimas versiones de Green Hill que me asustan, pero me mola. Na 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 na... No, al final no ha salido eficiente intentar coger esa caja que al final ni siquiera la ha cogido. Na 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 na... Increíble, increíble. Ahora pasamos a Mundo... Mundo... 3D. Me encanta. Es muy Sony Generations. Generations, como se diga. Pero la verdad es que me mola más esto, eh. O sea, más que lo de Sony Generations. O sea, me gusta ese juego, pero... No sé. Quiero que me pongáis por comentarios ¿Qué os parece el juego de Sony Generations? Y... ¿Qué os parecen los Green Hill de Sony Generations? Ya que esto como que... Sería un estilo así. Claro, yo personalmente digo que... Está bien, pero yo por ejemplo este nivel lo estoy viendo más... Interesante. Me he caído. Na 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 na... A ver, sube por aquí. ¿A qué cosas? Otra vida. Tengo 16, ¿es en serio? Y si me preguntáis por qué hoy no tengo cámara puesta, pues porque... No pensaba grabar este vídeo y no estoy nada... O sea, no estoy presentable, digamos. Entonces, pues... Es un poco... Pues nada, mejor... Mejor sin cara hoy. ¡Ay! De abajo del agua hay algo, eh. ¡Ay! De abajo... O sea, aquí... No sé... Bueno... Se puede correr por la... Por las paredes, ¿se ve? Na 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 na... Cuidadito. Madre mía, puto amo. Puto amo. Na 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 na... Bien. Es importante coger anillos. Nada. Espera, me voy por aquí. Toma, 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 toma. Tomaa.... Tomaaa... Wapalé. Madre mía, voy cicladísimo. Me vais a decir que no, pero... Aquí, ahí. Mierda. Interesante. Vale. Ya queda poco para tener anillos. Mola, es que esto es... Es que está genial esto. ¡Ay no! Me he quedado sin anillos. ¡Me he quedado sin anillos! ¡A correr! Se ha dicho. ¡Por las paredes! ¡Va! ¡Casi me mato ahí! ¡Venga, plataforma! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Mierda! Vamos a ver. ¡Calma! ¡Calma! ¡Sonic! ¡Hijo de puta! Bueno, vale. ¡Hoy no, eh! ¡Hoy no! ¡Uf! No sé cómo no me he matado. ¡Venga! Y me muero. O sea, estoy al lado de la meta y me muero. ¡Cojonudo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¿Cómo te quedas? ¡Thanks for playing Sonic Souls! ¡En serio me lo he pasado! ¡Wow! ¡En serio me ha pasado! ¡Oh, me ha pasado el juego! ¡Qué fuerte! Y el día que no he decidido poner mi cara. Sabía que esto podía pasar. Sonic Souls Créditos. ¡Me encanta! Creador del game, Doki Jesús. Vale. Muy bien. Pues un saludo. Enjain Udeka. Muy bien. Udeka está bien. Sonic Udeka Calls. Tutorial Voice and Testing. Isabel Pérez Domínguez Tomeki. Vale. Muy bien. Hola. La verdad es que... Tengo que darle un aplauso al creador, a Doki. En serio. A ver. Esto... Registrado, por lo tanto... O no sé. ¿Dónde lo pone? Gracias por jugar Sonic Souls. Me encanta. Pues muy bien. Eso. Pues un... O sea, en mi enhorabuena por este juego. En serio. Me ha gustado mucho. Y así. O sea, increíble. ¿Y ahora qué? Estoy viendo aquí la cinemática de... Del Sonic Boom. Hmm. Curioso. Se puede tirar para adelante. Cabra por aquí. Nada, ¿no? Ya es. Se terminó. Ahí, ahí. Increíble. Pues sí. Pues ya está. Ha sido... No sé cuánto tiempo ha estado con esto. ¡No, no, no! No me jodas. En serio, me he caído. Bueno, pues yo creo que había algo más por ahí. Pero, bueno. Algún nivel extra puede ser. Que sí, que lo jugaré también. Bueno, Citolvera, ¿no? Ha sido con este juego. Y ha estado... Y me ha gustado mucho. Y, bueno, me enrollo más que las persianas. Pero es que... El juego se ha terminado aquí. Y... Y yo no creía que no. O sea, sabía que iba a terminar dentro de poco. Pero no sabía que en esta parte. Pero, bueno. Muy bien. La verdad es que... Muy contento. Y nada más que decir. Así que... Si te ha gustado. Suscríbete. Comenta. Dale a like. Y eso. Y eso. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!